¿Cómo están extravagantes seres humanos? ¿Cuántas veces nos has cambiado las letras a las canciones? Por eso esto es el Top 5 de las letras cambiadas, vamos! Puesto número 5, han aumentado Han aumentado señor las zapatillas Y ya no puedo comprarlas Si yo ahorraré los meses que vengan Quizás me las pueda comprar Puesto número 4, cuán hermoso bañarse es Cuán hermoso bañarse es Cuán hermoso bañarse es El baño me quita el estrés Cuán hermoso bañarse es Puesto número 3, a lavar A lavar Los platos y las vajillas Las ollas y las hornillas Limpiaré Sin quejarme y con amor Puesto número 2, al examen maestro vengo Al examen maestro vengo No pude estudiar Me han robado el cuaderno Y mi mamá me hizo trabajar Puesto número 1, como búfalo Como búfalo Como búfalo Y bien picantes amigos Veinte ya me he comido Tengo un hambre de león Como búfalo Y si alguna canción le cambiaste la letra Coméntalo para el próximo Top 5 Adiós espaciales Jajajajaja Esto es el Top 5 de las letras cambiadas Y si alguna canción leì Mas o búfalo Tengo un hambre de la letra Y si algún así leì De la letra Especiales Y si igual Adiós espaciales Que se aprecia Entonces Me va a la letra Buen Gracias. Gracias.